Continúan las manifestaciones alrededor de Irán provocadas por la muerte de Masa Amini, una mujer de 22 años que se encontraba bajo custodia por haber supuestamente violado el código de vestimenta ultraconservador del país. Hasta ahora, la represión violenta del gobierno ha dejado más de 25 personas muertas y cientos de heridos, según grupos de derechos humanos. La misma represión que se había visto en 2019 durante otras protestas masivas. Instagram y WhatsApp están bloqueados y el acceso a internet y al servicio celular está inactivo o ralentizado en gran parte del país. La familia de Amini denuncia a la policía por haber golpeado a la joven, mientras el presidente iraní dijo que se investigará el caso. Me comuniqué con su familia, la familia de la difunta, en la primera oportunidad y les aseguré personalmente que seguiremos investigando este incidente. Las protestas han llegado a abarcar una variedad de temas, incluidos los agravios económicos, la censura y la impunidad del gobierno, que ha llevado a la población a explotar ahora, según la profesora iraní Fariba Paju, como si esta fuera la gota que derramó el vaso. Lo que está pasando es el resultado de la acumulación de demandas de la gente durante años, y el gobierno nunca ha sido responsable y no dio una respuesta sobre el asesino a la gente. En cambio, están diciendo mentiras y no es aceptable en absoluto para las personas. Milicias gubernamentales salieron este viernes a las calles de varias ciudades para aplacar las protestas, gritando consignas contra Estados Unidos e Israel. Según Paju, el gobierno puede reprimir las protestas en el corto plazo, pero es una gran señal de que lo que sucede en Irán no es algo pequeño, sobre todo porque es una protesta llevada adelante por los jóvenes, en particular las mujeres. Jacopo Luzzi, voz de América.